A ver, pues yo estoy encantada de estar aquí, porque encontrarme con tanta gente, que todos frikis, que me encantan, porque hace cantidad de tiempo que no estaba con gente de informática, entonces bueno, la estoy gozando, y espero, espérenme con algún vídeo instalado. Sí, ya parece que le falta poco, ¿no? Sí, lo que pasa es que me está tardando mucho tiempo, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Estáis bajando mientras instalas? ¿Estáis bajando paquetes o así? Me parece que sí, que se están bajando las actualizaciones. Bueno, bueno, bueno. Entonces, aquí con... con... ahí ahora con...